¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi Android. El día de hoy tenemos el tan esperado Moto Z3 Play, un equipo de gama media, media alta, que lo estaremos poniendo a prueba en diferentes situaciones, tanto cámara, procesador, rendimiento, y veremos qué tal responde, ¿no? Así que sin más que decir, comenzamos. Motorola nos ha dado diseños minimalistas y bastante llamativos en sus últimos teléfonos, y como era de esperarse en su más reciente apuesta, el Moto Z3 Play no es una excepción. Y a pesar de ser un móvil modular, es bastante bonito. En su línea de diseño tenemos una cubierta de cristal en color negro que sinceramente no me dejarán mentir, mantiene un estilo elegante y sobre todo muy cuidado. Sin embargo, es bastante notorio cómo se quedan las huellas y el polvo marcados. Contamos con unos marcos metálicos, es resistente a salpicaduras y tiene un grosor de únicamente 6,75 milímetros, junto con un peso de 156 gramos. Nada mal. Dentro de lo que más destaca su aspecto físico es, por supuesto, el cambio del detector de huellas, que en este caso no estará en la parte de atrás ni en la parte de enfrente, sino que lo tendremos en un lado del teléfono. Está en una posición realmente muy diferente a lo que estamos acostumbrados, pero no te preocupes que para nada es incómodo. Pero si de plano no te gusta este desbloqueo, puedes usar el desbloqueo facial sin problema. Otro punto que me gustaría comentar es que también este equipo se suma a quitar la entrada al jack de 3,5 y optar por usar un pequeño adaptador para tus audífonos. Su pantalla es de 6,1 pulgadas Super AMOLED, Full HD+, en relación 18-9. Y realmente que hubo un cambio bastante notorio respecto a la generación pasada. Este panel proporciona colores más brillantes, unos muy buenos ángulos de visión y saturación, aún estando en condiciones con el sol directo. Realmente me encantó la proporción de la pantalla y el aspecto que te da. En la parte de atrás, además de encontrar los pines para los Moto Mods, también tiene una cámara dual de 12 y 5 megapíxeles, con un sensor muy luminoso. Realmente los resultados están bien trabajados y a lo que voy es que el detalle como saturación, balance de blancos y HDR están nivelados para una excelente fotografía. Los colores son muy apegados a la realidad y como puedes ver sin duda alguna es una gran cámara. En el caso de la noche, no está mal, sin embargo no destaca como yo esperaba. El ruido es bastante notorio y por ahí se desnivela diferentes valores, pero no te preocupes, no es nada que no se pueda salvar. Respecto a su otro sensor para lograr el efecto bokeh, los resultados son correctos. El recorte sí que se nota una mejora en equipos como el Moto G6 Plus. Poco a poco Motorola va puliendo este aspecto de la cámara y en este caso la verdad se ve un gran avance. La cámara frontal es de 8 megapíxeles y en este la calidad, al igual que en su otra cámara, está bien. Realmente la toma es muy amplia y en situaciones de buena luz no tendrás problema. Por supuesto cuenta con HDR automático para las diferentes situaciones que se nos presenten. Cabe remarcar que la mayoría esperaba un poco más de esta cámara, pero otro punto que le dio como un cambio diferente fue el efecto retrato que en este caso lo hace de manera correcta. La grabación llega hasta 4K a 30 FPS. Contamos con estabilizador y realmente el video fue uno de los mejores resultados que logró darme el Z3 Play. En cuanto al corazón del equipo encontramos un procesador Snapdragon 636 con 4 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria interna expandibles mediante SD pero también en este caso el modelo que yo tengo es de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. El desempeño en resultados finales resulta ser bastante bueno muy limpio en multitarea y aplicaciones. En los juegos tiene un desempeño muy decente pude jugar evidentemente con los frames altos rara vez me dio una baja de gráficos en juegos exigentes. Resulta ser una experiencia digna de un gama media alta. El nuevo juego de Asphalt 9 por ejemplo se puede utilizar con una buena experiencia y fluidez así que si es uno de tus principales requisitos de los juegos es sin duda alguna una gran apuesta. La batería es de 3000 mAh con tecnología Turbo Power y aquí tengo que decir que la autonomía frente a un usuario exigente terminará pasando seguramente por el cargador sin embargo sin problema en uso medio te puede durar hasta 7 horas la pantalla. Ten en cuenta que también hay un Moto Mod para ampliar tu batería y ya que estamos hablando de ellos tenemos la posibilidad de colocar cualquier Moto Mod ya sea si tienes alguno de la generación pasada o por supuesto si compras alguno. En este caso estoy probando el parlante y realmente el cambio del sonido es muy notorio. Tenemos Android 8.1 Oreo con un sistema completamente puro que sin duda alguna es un gran punto para los teléfonos de Motorola y además de sus actualizaciones ya aseguradas. El Moto Z 3 Play se encuentra ya en el mercado mexicano con un precio inicial de $11,500 pesos mexicanos todo puede variar la versión y si lo compras ya con un Moto Mod. Ya estamos llegando al final de este review pero ahora ustedes escríbanme qué opinan si lo comprarían o si se les hace caro. Yo creo que los tres puntos estrellas de este equipo o por lo que yo lo compraría sería por la cámara, los Moto Mods y obviamente su pantalla. Y bueno, en fin, antes de que se vayan los invito a seguirme en todas mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram por allí ando bastante al pendiente platicando con ustedes si les faltó alguna otra información del equipo o si quieren quizá una foto de la cámara pues podemos platicarlo sin problema alguno. Y pues nada amigos no olviden activar también la campanita y sin más que decir yo me despido ¡Hasta luego! ¡Gracias!